Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a ECO una noche más. La represión salarial o devaluación interna, según la retórica oficial, ha orientado la política económica de los últimos años. En el programa de hoy, en ECO, queremos analizar sus consecuencias. Ese retroceso salarial ha disminuido la capacidad adquisitiva de los trabajadores, lo que está en el origen de la fractura social que vivimos hoy en día y al mismo tiempo ha agravado una crisis cuyo origen reside, entre otros, precisamente en esa desigualdad. Sin embargo, parecería que en la actualidad soplan nuevos vientos en materia de política salarial. Tenemos, por ejemplo, a Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, que defendía hace unas semanas la necesidad de que los salarios aumenten. Más recientemente, por otro lado, un editorial del diario El País apuntaba en esa misma dirección. Y hace tan solo unos pocos días, el empresario Antonio Catalán desafiaba al sector de la hostelería, precisamente con una propuesta de similares características. Quizás sea la debilidad y el carácter efímero del crecimiento actual lo que explique la aparición de estas grietas en el discurso oficial, en instancias que hasta hace bien poquito defendían lo contrario. La cuestión que queremos plantear aquí hoy en ECO es si es posible una alternativa, una nueva estrategia de política económica que permita recuperar parte de lo perdido y que además de dinamizar la economía, sirva para construir una sociedad más equitativa y por tanto más democrática. Nosotros con este debate queremos poner nuestro granito de arena. Y como siempre vamos a empezar con un vídeo, un vídeo introductorio donde vamos a ir viendo esas diferentes declaraciones y vamos a ir contrastando un poquito para enseguida dar pie al debate con unos invitados que nos permitirán ir tocando todos los temas que tenemos preparados hoy. Así que que trabaje a jornada completa cobra como mínimo el salario mínimo interprofesional que son 655 euros. La moderación salarial es fundamental, está detrás de lo que es este cambio de impresión y de imagen de la economía española y yo creo que va a continuar y es muy bueno que continúe, estoy convencido que va a ser así. A eso hay que sumar pues los no crecimientos y sino de crecimientos de los funcionarios, de 2.600.000 personas funcionarios y empleados laborales digamos en la administración y después añadir pues los empresarios autónomos, las personas que trabajan autónomamente y la suma de todo eso pues te da como resultado que el crecimiento el crecimiento de los salarios en este momento en España pues es muy plano o por no decir incluso pues puede ser negativo. Los salarios se han moderado en su crecimiento, lo hacen es que no es lo mismo caer que moderar el crecimiento, pero yo se lo explico, se lo explico a sus señorías cuando quieran con una pizarra, incluso electrónica, si es necesario, señoría. Las subidas de salarios indiscriminadas eran una máquina de generar desempleo porque el paro, el despido es la única válvula que quedaban las empresas. Con la reforma laboral ¿qué ha pasado? Yo puedo despedir hoy a 20 días por año a toda la plantilla y empezar a contratar o subcontratar con una empresa tipo de trabajo temporal, bueno no trabajo temporal, tipo ferrovial o cualquiera de estas o entre canales o no puede valer todo. O sea, yo prefiero, si tenemos que ganar más dinero a base de sacrificar el personal, prefiero que ganemos menos dinero. No necesariamente reducir los salarios, sino los costes fiscales y esto tiene un efecto multiplicador sobre los menos remunerados. Bueno, pues efectivamente parece que los salarios y la política salarial han sido uno de los protagonistas de las declaraciones de los últimos años. Vamos a presentar a los invitados que tenemos hoy en torno a la mesa para empezar a debatir de estos temas. En primer lugar tenemos a Esteban Hernández, escritor y periodista. ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué te parece estas primeras declaraciones? ¿Alguna Mario Draghi? ¿Alguna Montoro que decía no, no, no están cayendo, sino que decrecen menos, ¿no? Muchos eufemismos para hablar. ¿Qué ha pasado? Bueno, hombre, hay un evidente cambio, creo, ¿no? A raíz del crecimiento de resistencias en los países occidentales vinculados a fenómenos políticos, populismos de derecha, Trump, que debería hacer reflexionar sobre las consecuencias de desestructura de la sociedad. O sea, los salarios son parte de este problema. Es decir, cuando has hecho crecer la desigualdad de un modo tan grande, la sociedad necesariamente comienza a sufrir tensiones. Parecería que este elemento, o sea, esta necesidad de incrementar los salarios tuviera que ver también con este hecho, ¿no? Pero supongo que no es del todo así, ¿no? Yo creo que estos, nuestras élites están comenzando a pensar de otra manera, de una manera muy limitada solamente. Muy bien, pues muchas gracias por esta primera aproximación. También tenemos con nosotros a Íñigo Macías, que es responsable de investigación de Oxfam Intermont. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias. Y además habéis publicado hace bien poquito un estudio que apuntaba en torno al impacto que ha tenido esta caída. Sí, bueno, como muchos de nuestros espectadores, si vosotros nos conocéis, de Oxfam Intermont estamos trabajando mucho sobre cuáles son los fundamentos o los determinantes de la desigualdad y uno de ellos principalmente son los salarios, pues constituyen la principal fuente de renta de familias y hogares. Y entonces hemos hecho un análisis, analizando un poco cuál ha sido el impacto de la crisis económica en España y la distribución salarial en España, ¿no? Y entonces hemos visto que los salarios que más han soportado, esa famosa devaluación salarial o como comentaba el ministro, esa leve, como comentaba, menor crecimiento de los salarios, pues han sido los salarios más bajos los que han visto caer sus salarios en torno a un 28% durante el periodo de crisis. O sea, que son ellos, son los salarios más bajos los que han soportado esta devaluación salarial. Muchas gracias, sí. Un impacto desigual, hablábamos de la crisis, hablábamos antes. También tenemos con nosotros a Eduardo Garzón, economista, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ¿qué te parecen estas declaraciones del ministro? Crecer no tan exponencial, no crecer tanto. Bueno, yo creo que se aferran a todo tipo de explicaciones y todo tipo de argumentaciones para confundirnos y evitar que entendamos lo que realmente ha pasado, ¿no? Que es lo siguiente, quieren hacernos pensar que la reducción salarial es como un fenómeno meteorológico, ¿no? Que ha ocurrido como una tempestad y entonces pues ahora hay que sufrirla e intentar combatirla como se pueda. Cuando en realidad la represión salarial ha sido una estrategia llevada a cabo precisamente por el gobierno, combinada con las políticas de austeridad, el recorte de gasto público, etcétera, etcétera, que al fin y al cabo respondían a una exigencia que están respaldadas por la teoría económica convencional, pero que al fin y al cabo luego uno descubre que no sirve para absolutamente nada, que es que pues en un contexto de eurozona en el que todos compartimos la misma moneda, la única forma de competir con los otros países, pero en términos de precios, es reduciendo el precio de los productos que se venden. Por lo tanto, dices, bueno, vamos a devaluar los salarios, esto es una forma de que nuestras empresas pues puedan vender los productos fuera con un precio menor y puedan ser competitivos. Insisto, esta estrategia está totalmente fallida, o sea, es decir, se realiza para conseguir otro objetivo que no es el que yo he comentado, que es el que ellos, en el que ellos secudan. Muchas gracias, Eduardo. Y también tenemos a Virginia Hernández, profesora de Economía de la Universidad de Alcalá. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Una primera aproximación a este impacto de la crisis en los salarios. Bueno, pues más allá de los titulares, que yo he intentado resumirlos, pero es imposible porque cada uno dice una cosa, que la pilla de aquí y la lleva para allá, yo creo que lo que sí que está claro es que después de seis o ocho años en los que ha habido una reducción, moderación, llamémosla equis salarial, pues lo normal es que esto empezara, o sea, más allá de las declaraciones muy ampulosas, lo que esperaríamos todos es que empezaran a crecer, pero por la propia naturaleza, es decir, las casas han caído durante seis o siete años y se están recuperando los precios. La tasa de paro no es la misma para todas las ocupaciones, ni para todas las edades, y seguramente en algunas ocupaciones o en algunos sectores empiezan a necesitar gente y estas buenas intenciones a lo mejor simplemente es una estrategia para empezar a captar trabajadores que si no, no captarían. Es decir, en la lógica del mercado también cabe la subida salarial para atraer mejores trabajadores, también cabe la subida salarial porque cuando nos centramos, como decía, y llego en los trabajadores peor pagados o en los que más sufren la crisis, es un problema, pero cuando hablamos en general de la subida salarial, hombre, dado las circunstancias macroeconómicas que a día de hoy tenemos, cierta subida salarial, ni siquiera sería bien intencionada, sería lo esperable. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que tenemos ya elementos encima de la mesa para el debate y hay una cosa de la que los cuatro invitados han hablado y es precisamente de esa caída salarial. El INE acaba de publicar una estadística, por primera vez el índice de precios del trabajo, y hemos preparado una pequeña jerga para adentrarnos en cómo se calcula y los principales resultados. Vamos a ello y enseguida volvemos al debate. Jerga económica. Índice de precios del trabajo. El Instituto Nacional de Estadística ha presentado el índice de precios del trabajo entre 2008 y 2014. Es un indicador que mide las subidas o bajadas del precio de la mano de obra sin tener en cuenta los factores como los cambios en la calidad y la cantidad del trabajo, el número de empleados, los despidos o los ascensos. ¿Por qué es importante? Porque nos permite saber, sin trampa ni cartón, qué ha pasado con los salarios. Hasta hoy, muchos defensores de las políticas de austeridad nos decían que los salarios no habían perdido poder adquisitivo, y para demostrarlo, usaban los cálculos de la evolución de los salarios medios. Con un sencillo ejemplo, veremos lo que este cálculo oculta. Una empresa tiene contratados a 5 trabajadores. 3 de ellos son indefinidos. Pedro y Marta cobran 1.500 euros al mes y Jaime, 1.000. Y Clara y Ana son trabajadoras temporales, con 1.000 euros de sueldo cada una. Si sumamos todos sus salarios mensuales y lo dividimos entre el número de empleados, obtendremos un salario medio de 1.200 euros. Pero debido a la crisis, no renovan los contratos temporales y reducen el sueldo de los que se quedan. Ahora Pedro y Marta ganan 1.410 euros cada uno y Jaime, 910. Magia. Según esto, el salario medio ha subido un 3,6%, pese a que Clara y Ana ya no cobran nada y los tres que se quedan han perdido entre un 6 y un 9% de su sueldo. Entonces, aparecen los profesionales del INE y nos muestran mejor la realidad. Así lo calculan. Cogen lo que ganaban ahora Pedro, Marta y Jaime, restan lo que ganaban antes los tres y calculan solo la subida o bajada de los sueldos de los trabajadores que siguen en la empresa. Ahora sí, los salarios de Pedro, Marta y Jaime han bajado un 6,7 de media. De Clara y Ana no se sabe nada. Han salido del campo de visión de las estadísticas salariales. Los especialistas llaman a esto descontar el efecto composición. En cristiano, si se van los peor pagados, aunque se baje el sueldo de los que conservan el trabajo, es muy probable que el salario medio suba. Muy bien, pues, preciosa esta jerga donde nos explicaban algunas de las triquiñuelas que han utilizado para decir o defender que no habían caído esos salarios. Virginia, ¿es verdad que no han caído o es verdad que han caído tanto como dice el INE? ¿Qué tipo de medidas podemos, cómo podemos apreciar esa caída salarial? A ver, yo que soy economista laboral, pues un salario medio no es más que eso, un salario medio. Entonces, como habéis narrado en el vídeo, el problema de esta crisis, aparte de la caída salarial, lo que ha podido ampliar la brecha más no es exactamente la caída salarial, sino la ausencia de rentas. La ausencia de rentas con todo lo que conlleva. Luego, yo no me fijaría qué ha ocurrido con los salarios medios. Me importa mucho más, además, qué ha ocurrido con los salarios, sabemos, y ya todas las comparaciones se hacen por quintiles, por deciles, sabemos que un decil puede estar creciendo mientras que otro está bajando. Luego, el salario medio medio, desde el punto de vista académico o más riguroso, no dice nada. Al menos, eso, necesitamos saber cuánto ganan el 10% más ricos, cuánto ganan el 10% más pobres, si han mejorado ese 10% más ricos, si han empeorado ese 10% más pobres, eso ya sí que me aproxima a la realidad. Si me dan un salario medio, no me dicen nada. Y en esta línea, o sea, comparto perfectamente esa idea, ¿no? O sea, la necesidad de identificar cómo evolucionan los diferentes salarios, el diferente rango salarial, ¿no? Y, bueno, pues lo que, al menos los datos los que ofrecen es que esos salarios más bajos son los que han sufrido una mayor... Estamos precisamente viendo cómo dice precios al trabajo y cómo ha caído en los diferentes años mientras nos comentas eso, Eño. Sí, sí, continúa, perdona. Pero es que, además, esto estábamos hablando de, si miramos, si abrimos el melón y identificamos un poco cuál ha sido la evolución de los que ganan menos salarios y de los que ganan más salarios, ¿no? Y entonces insistiendo en la idea esa, ¿no? Que han sido los que reciben los salarios más bajos los que han... Donde se han caído, donde verdaderamente los salarios se han caído y, además, sin descontar, a toda esa gente que ha desaparecido de las estadísticas. Que eso en España es importantísimo, ¿no? Por las tasas de paro que tenemos. Pero es que, además, en contraposición de esa caída de los salarios más bajos, los salarios más altos, si han disminuido ha sido muy, muy levemente. Por lo tanto, si ha existido esa devaluación salarial, que ha existido, ha sido muy injusta. Han sido los salarios más bajos quienes han soportado esta devaluación salarial. Esteban, ¿sí? Yo creo que estamos viendo un cambio de modelo. O sea, la crisis no es simplemente un momento de recesión, sino el inicio de, ¿no?, o la aceleración de un proceso. Y, en ese sentido, el trabajo se ha dualizado. Hay trabajo de alto valor añadido y trabajo de poco valor añadido. Y es una tendencia general en toda Europa y en Occidente. Lo cual supone que el que gana va a ganar más y el que gana poco va a ganar menos. Y la gente que está en el medio tendrá que subir o bajar en la escala. Es decir, las empresas comienzan a gestionarse de esta manera, tienen a prescindir de cuadros intermedios, a abaratar lo más posible el trabajo que creen que les va a generar menos beneficio y a pagar más a aquellos profesionales que entienden que les van a traer los mejores resultados. Bueno, en ese contexto también se sitúan estas estadísticas. Además, gente que, como estáis comentando, es decir, es verdad que cuando hablamos de economía, según lo que midas, quién lo mida y cómo mida, pues te dan unos resultados u otros. Pero yo creo que esta tendencia sí es general y es una tendencia, además, que se agrava en la medida en que la otra parte de nuestra vida cotidiana económica, como es el consumo, también se ha encarecido muchísimo en bienes básicos, ¿no? Y en la falta de prestación también de servicios sociales por parte de las instituciones. Bueno, yo creo que si la desigualdad tiene una causa es esta, ¿no? Es decir, esa bifurcación también del mundo laboral que estamos viviendo. Yo creo que la represión salarial que viene padeciendo la economía española, en general los trabajadores, viene explicado por, fundamentalmente, tres factores, ¿no? Desde mi punto de vista. El primero es la enorme tasa de paro que hay hoy día, porque, claro, cuando tú estás trabajando y sabes que hay cuatro o cinco millones de personas llamando a la puerta porque quieren trabajar y, por lo tanto, pueden arrebatarte tu puesto de trabajo, eres más susceptible a reducir tu salario y otras condiciones laborales con tal de no perder el puesto de trabajo. Esto lo han utilizado la inmensa mayoría de los empleadores porque están abocados por la crisis o porque se quieren aprovechar, ¿no? Como veíamos que narraba el director, el presidente de la empresa hotelera, ¿no? Decía, bueno, no hace falta que ganemos tanto dinero, ¿no? Ya basta de aprovecharnos de que podamos bajar los salarios, ¿no? El segundo factor a tener en cuenta son todas las reformas laborales que ha habido, ¿no? Que se ha permitido, pues bueno, que la negociación colectiva cada vez esté más debilitada, que eso es lo que explica, que luego los empleadores puedan rebajar las condiciones salariales, ¿no? Y hablar también, evidentemente, del abaratamiento del despido, improcedente, procedente, etcétera, etcétera, ¿no? Y el último factor que hay que tener en cuenta es el que está oculto y ni siquiera aparece en lo que ha recogido la jerga económica, ¿no? Y es todo ese fraude laboral que hoy día existe que tampoco aparece en las estadísticas, ¿no? Horas extraordinarias que se realizan y no son pagadas. Según el INE hay más de 6 millones de horas extraordinarias a la semana y la mitad no son pagadas. Estamos hablando también de contratos becarios en práctica que no se paga absolutamente nada. Le ofrecen la posibilidad de mejorar su currículum, absolutamente nada más. Estamos hablando también de contratos fraudulentos en el sentido de que son temporales cuando deberían ser indefinidos, ¿acorda la legislación del Estatuto de los Trabajadores? Y hablamos, pues, de otra multitud de figuras también como los falsos autónomos, ¿no? Entonces, evidentemente, con toda esta reta y la de factores entendemos por qué los salarios bajan más en España, aunque sea algo generalizado. Luego vemos que en otros sectores, sobre todo en otros países, no ocurre lo mismo, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente viene explicado por estos factores. Sí, en seguida. Que quizás, o sea, más allá de la discusión de la devolución laboral, o sea, hay otros datos que son muy impactantes y que los ofrece Eurostat y es que un 13,1% de los trabajadores en España son pobres. Y esta es una estadística que hemos visto crecer a lo largo de los últimos años. O sea, una de cada diez personas con trabajo en España no alcanza a tener un ingreso digno. Mucho más alto en la población joven, además. Muchísimo más alto en la población joven. O sea, nos sitúa España, me parece que era en el cuarto puesto en toda Europa, con mayor proporción de trabajadores pobres. O sea, que estamos llegando... O sea, España ha llegado a una situación en la que tener un trabajo no te garantiza que salgas de la pobreza, que puedas satisfacer tus necesidades básicas. O sea, que quizás la discusión de... Antes tampoco ocurría, lo que pasa es que ahora el porcentaje de trabajadores pobres es mayor. Pero quiero decir que antes de la crisis era el 12% también de trabajadores pobres. ¿Y qué impacto ha tenido esta caída salarial o esta represión salarial de la que estáis hablando en el endeudamiento familiar que conocimos previo a la crisis? Es decir, este crecimiento con endeudamiento ha tenido o ha podido existir, entre otras cosas, por esta incapacidad de los trabajadores de poder alcanzar o satisfacer sus necesidades con los salarios y han tenido que acudir al endeudamiento, que ha sido, entre otras cosas, una de las causas de la crisis. ¿No, Virginia? Bueno, es que esto es un poco complicado, porque yo, por ejemplo, que he vivido en Alemania, lo del endeudamiento también... Los bancos aquí dan posibilidades de endeudarse que en otros países no existen. O sea, y eso también crea hábitos de consumo que a lo mejor en otros países no existen. Pero es que yo, de todas formas, creo que con todos estos... Se ayuda apuntando cosas y cada vez nos vamos alejando un poco más de lo que era el tema central. O sea, la tasa de paro es el ejército de reserva, quiero decir. Y a mí no me sorprende que haya gente viviendo por debajo de la pobreza si aún tenemos un 20% de paro. Quiero decir, el modelo más conservador y el modelo más de libre mercado considera que la tasa de paro efectivamente va a actuar como un susto-muerte. O sea, usted que prefiere ganar poco o estar parado. De hecho, es que ni toda la reforma que se hizo de los seres en un estudio reciente que hemos hecho... Porque tú decías, los propios trabajadores han aceptado en grandes compañías automovilísticas y demás reducir su salario vía reducir las horas y los días trabajados porque era eso o nos llevamos la producción de no sé qué modelo a otro país. Entonces, claro que todas estas cosas han contribuido a que se reduzcan los salarios pero es que tenemos un mercado muy disfuncional y en el que todo este tipo de cosas no se ha hecho nada para solventarlas. Todavía no tenemos políticas activas de empleo que vayan a afrontar esta tasa alta de paro analizando los diferentes elementos que están influyendo para que esa tasa de paro sea tan persistente. Y tú dices, somos el cuarto país de Europa en pobreza, somos el segundo en tasa de paro. Es mucho peor estar parado que ganar poco. No digo con esto, no estoy justificando, cuidado. Estoy diciendo, qué triste es tenernos que mover entre susto y muerte. Y luego habláis del abaratamiento del despido, del fraude laboral. ¿Por qué la supervisión del fraude es tan escasa? ¿Por qué la supervisión de si se cumple con los contratos es tan escasa? O sea, es meter en el mismo saco a todos los empresarios. Y me imagino que algunos realmente lo han pasado mal, otros directamente se han forrado, porque no hay una supervisión seria. No, pero el problema no es la actitud individual de cada uno de ellos, que puede ser un caso muy respetable o otro menos, sino el contexto generalizado. Cuando estamos hablando de negociación colectiva, es que el problema hoy en el mundo laboral es que las leyes sirven de muy poco. Y tú acabas de citar un ejemplo. Si la opción es, me llevo la fábrica de aquí o aceptáis esto, desestructuras todos aquellos mecanismos de negociación que podrían ponerse en la mesa para hablar más o menos de igual a igual. Bueno, estamos en un contexto en el que las leyes cada vez sirven de menos para que tienen el poder de evitarlas. Y los impuestos son un ejemplo clarísimo. Y eso ocurre también en el mundo laboral. ¿Pero eso no se van a poder evitar? ¿Va a poder evitar las leyes que se deslocalicen las empresas? Te estoy diciendo precisamente que sí, sí se puede evitar. ¿Cómo no se va a poder evitar mediante una ley muchas cosas? Es decir, el problema no es eso. El problema es que hoy las leyes no están pudiendo evitar nada de esto. Y como no están pudiendo evitar, tienes un poder de negociación mucho mayor que hace la norma de cada país mucho más irrelevante. Entonces, a lo mejor lo que tenemos que hacer es empezar a ver el tipo de sociedad que queremos y hacia dónde nos estamos dirigiendo e imponer las estructuras para ello. Porque si nos ceñimos a una sociedad tan desigual, la desigualdad es fundamentalmente poder. Y cuando el poder es tan grande, uno impone las condiciones al otro. No negocias nada. Pero entonces pongamos el foco sobre lo realmente importante. Pongamos el foco sobre la redistribución y no nos desviemos hacia la deslocalización que eso va a ocurrir porque el capital se mueve hacia donde quiere. Eso no va a impedir una ley. Lo que sí que puede impedir la ley y no ha hecho nada para impedirlo es, por ejemplo, que además genera, porque la desigualdad es mala, como foto fija, pero es mucho peor cuando permanece. Y una cosa de la que no hemos hablado es, salen informes en los que año tras año nos dicen que los resultados tienen mucho que ver con la renta familiar, con la posición socioeconómica de los hogares. Y nos parece lo normal, nos parece irrelevante, porque no tenemos... Y esto, esta brecha que ha ocurrido durante estos años, la mayor incidencia en el largo plazo la va a tener vía la falta de formación o educación que han tenido los hijos de esos hogares. Porque no hay una política pública de educación que intente paliar esa desigualdad a largo plazo. Políticas públicas, no leyes. La cuestión es que es cierto que todos estáis hablando de lo que ha ocurrido, pero muchas de las declaraciones de los actuales gobernantes, del gobierno que se ha formado hace bien poco, es que precisamente ha sido por esta represión salarial que España ha podido ganar competitividad y ahora mismo estamos creciendo. Este es uno de los mantras que están repitiendo sin parar y de hecho, entre otras cosas, es una de las cuestiones que les ha permitido ganar el gobierno, las condiciones favorables aparentemente de la economía. ¿Es fruto de la austeridad, de la represión salarial, Eduardo? Bueno, yo no creo que hayan ganado las elecciones porque la gente haya dicho pues somos más competitivos, ¿no? Yo creo que ha sido respuesta de otros factores, ¿no? Pero en cualquier caso, tajantemente no, o sea, no tiene absolutamente nada que ver que la economía española se haya recuperado un poco en un ambiente macroeconómico favorable con la represión salarial que ha sufrido la clase trabajadora, ¿no? De hecho, es más, ha sido un lastre para la actividad económica, me explico. Nos han intentado vender, que había que bajarse los salarios para luego que nuestras empresas pudiesen a su vez bajar los precios del subproducto y vender fuera y nos damos cuenta de que solo 1,4% de las empresas españolas venden sus productos fuera y si cogemos las que lo han hecho alguna que otra vez, llegamos al 4%, 4,3%. Por lo tanto, ¿qué ocurre con el resto? El resto que venden dentro, ¿no? Que venden sus productos dentro y la gente que se los puede comprar cada vez tiene menos salario porque están en el paro, porque tienen menos renta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, nos damos cuenta de que en absoluto eso ha servido. Que quizás ha servido para que a alguna empresa exportadora les vaya mejor, pues puede ser, pero de todas formas antes de la crisis les iba bien, ¿eh? Tenían una tasa de exportación, una tasa de cobertura exportadora muy buena y van creciendo sus exportaciones y en todo caso aquí la cuestión es otra. La cuestión es que evidentemente se ha intentado contener el gasto de la gente, de la familia de empresas para que no haya tantas importaciones y eso ha mejorado, pues el saldo comercial, ¿no? Como se suele llamar, pero al fin y al cabo eso ha también tenido una consecuencia muy negativa y es que hoy día la gente apenas tiene dinero para comprar en las empresas de aquí y acabo diciendo un dato que es muy relevante, ¿no? Se le pregunta en el Banco Centro Europeo, hay una encuesta que va preguntando a las empresas y dice, oye, ¿cuáles son vuestros principales problemas? El principal problema de la mayoría de las empresas es que no tienen suficientes clientes y si cogemos la encuesta del Instituto Nacional de Estadística vemos que el 94% de todas las empresas responde a la pregunta de ¿por qué no has contratado a nadie? Responde lo siguiente, no me ha hecho falta, no porque tengan los salarios más elevados o porque no puedan competir internacionalmente con otras empresas, es porque no le ha hecho falta contratar a nadie ya que no tienen gente yendo a su establecimiento, a su empresa para comprar sus productos. Un apunte rápido, es que muchas veces la economía se mueve una especie de fórmulas mágicas, yo bajo los salarios, con lo cual se contrata más gente, ¿no? Y este es un ejemplo de que no, pero al final acaban dibujando un panorama conforme a las creencias previas, pero no responde a la realidad. ¿Y el crecimiento que estamos viviendo, a qué responde? ¿Ha tenido algún impacto la caída de los salarios o no ha tenido ningún impacto? ¿O cuál es la naturaleza del crecimiento o no tiene nada que ver? Es una pregunta que lanzó. Quizás no contesto esa pregunta, pero retomando un poco, o sea, la idea esta de, bueno, que ganamos competitividad, ¿no? Y que ahora parece que ya estamos en la senda con una tasa de paro del 20%, con las 600.000 familias, 700.000 familias en las que ningún miembro tiene ningún ingreso, creo que decir que ya estamos en la senda adecuada, vamos, creo que queda muchísimo por avanzar y por asegurar que este crecimiento económico que haya sea inclusivo. O sea, con el crecimiento económico que estamos experimentando no es suficiente para luchar contra la desigualdad y para luchar contra la pobreza. O sea, está claro que no podemos esperar fórmulas mágicas o que este crecimiento económico caerá del cielo y esto hará reducir la desigualdad y reducir el número de personas pobres en España. O sea, se necesitan políticas activas para promover que este crecimiento económico, ese dinamismo económico se transformen en oportunidades, el mercado laboral es uno de los principales mecanismos a través de los cuales el dinamismo económico, cuando es positivo y cuando es negativo, se traslada sobre la población, pero hay que aprovechar este momento para que, para uno, para crear, para crear empleo y para crear un empleo en condiciones digno, ¿no? ¿Egina? No sé, yo, Irlanda también está creciendo, quiero decir, países que se dieron un... una gran torta como nosotros, por decirlo pronto y rápido, también están observando esta recuperación. Somos países relativamente pequeños que no marcamos solos tendencias, somos... en parte tiene que ver con lo que hemos hecho, pero en parte tiene que ver con el entorno que nos rodea. Es decir, nuestro crecimiento, decir que es un fenómeno nuestro, me parece, cuando menos osado. Y en esa misma medida, retomando el ejemplo de Irlanda, porque estaba pensando en Irlanda, en Irlanda, a pesar de la crisis, han seguido haciendo muchas políticas sociales que se ha traducido en que algunos indicadores hayan mejorado cuando de una forma o de otra están saliendo de la crisis. Insisto, lo que a mí me preocupa es, podemos asumir que tener un 20% de paro o tener un 15% es propio nuestro, podemos asumir que tener un fracaso escolar de no sé cuánto es inherente a nosotros, o podemos asumir, más allá de las leyes, que necesitamos todo un programa de redistribución que tenga en cuenta esta gente que se ha quedado fuera durante la crisis y que le va a costar mucho volver a entrar. Porque que el país en media crezca, como hemos dicho antes, no quiere decir que todo el mundo crezca. Y quedarse atrapado en la pobreza tiene consecuencias muy graves, porque salir a largo plazo es cada vez más difícil. O sea, si tú creces en un hogar pobre, tus probabilidades de ser pobre aumentan exponencialmente. Bueno, pues yo creo que esta primera parte del programa nos ha servido para darnos cuenta o hablar un poquito del impacto de la caída salarial, pero queríamos dedicar la segunda parte a ver esas posibilidades, a inyectar un poco de optimismo en la mesa y ver si es posible revertir esta tendencia que hemos experimentado y que nos han estado comentando los invitados. Es decir, ¿se pueden incrementar los salarios? La primera pregunta. ¿Es posible hacerlo? Entiendo que de vuestras intervenciones es deseable hacerlo, pero ¿se puede hacer en estos momentos? La pregunta la lanzo a la mesa. Claro que sí. Es decir, yo creo que cuando uno atiende a todos esos factores que uno interpreta, que son causa de esta situación de bajo salario y precarización del mercado laboral, se da cuenta de que hay que combatirlo. Yo estaba hablando antes del fraude laboral, que explica en buena medida que haya salarios tan bajos y tan aberrantes, y por lo tanto hay que establecer y poner más medios a todo lo que es la investigación laboral para que efectivamente puedan advertir y detectar aquellos casos en los que hay una vulneración flagrante de la ley. Al mismo tiempo, si la gente está aceptando peores condiciones salariales, porque tiene miedo de que le arrebaten el puesto de trabajo a cuatro millones de personas, lo que hay que hacer es generar empleo. Generar empleo. Y aquí no me sirve la retórica del gobierno que dice, ¿estamos creando empleo o se está creando empleo? No, un momento. Si hay cuatro millones de personas y las empresas privadas no los contratan, no me parece que sea un problema de formación, como quizás se ha podido mencionar aquí en la mesa, porque hay arquitectos, hay médicos, hay de todo tipo de cualificaciones muy avanzadas que se están yendo fuera del país. A mí me parece que lo que ocurre es que sencillamente a los empresarios no les hace falta trabajo. Y vuelvo a hacer referencia a la encuesta del Instituto Nacional de Estadística. El 94% de las empresas dicen, no contrato porque no necesito trabajadores. Por lo tanto, si las empresas privadas no lo van a hacer, porque la economía está muy endeudada, las familias, las empresas, las propias, las familias y también las propias empresas, etc., etc., lo que hay que hacer es generar empleo desde el ámbito público, que es el único capaz de decir, no hace falta que esto sea rentable económicamente y además a corto plazo, sino que se puede hacer de otra forma. Y como hay cuatro millones de personas que pueden, saben y quieren trabajar y al mismo tiempo muchas necesidades sociales, ecológicas, culturales, por ser cubiertas, lo único que hay que hacer es vincular eso. Y evidentemente generando un empleo de estas características estás consiguiendo que la tasa de paro se reduzca y por lo tanto el miedo de la gente a perder su puesto de trabajo se reduzca y con ese proceso también las posibilidades de perder condiciones salariales y laborales. Esteban. Hombre, ¿es necesario que suban salarios? Sí. Sería conveniente también. Se va a hacer, no. Yo insisto en que estamos en un momento de transición de un sistema a otro y lo que nos ofrece el futuro, bueno, los informes que se pueden leer, es que en 15 años, 10, 15 años va a desaparecer una parte del empleo porque va a ser automatizado. Hay una tendencia enorme a la concentración en el ámbito empresarial, lo cual supone también una mucha menor oportunidad porque contratan menos trabajadores y también porque hay mucho menos espacio para pequeños empresarios. Hay una tendencia a la rentabilidad que impone el mundo financiero, que exige, por supuesto, que se gaste menos en las empresas. Es decir, todo apunta a que el entorno productivo no apueste por las subidas salariales. Un poco pesimista entonces, ¿no? Bueno, digamos que el modelo no permite, no va a ir. Es un poco descriptivo. El modelo permite o no permite según quienes están en el modelo decidan. Es un poco como el hecho de las posibilidades de los estados. Pues es verdad que están limitadas, pero existen. Es decir, entonces depende de quién lo dirijan, pues hay algunas cosas u otras. Lo que quiero subrayar es que vamos a hacer un modelo que va a profundizar en el contexto en el que estamos. Entonces, si no ponemos ahora un freno, va a ser mucho más difícil ponerlo después. O sea, no estamos simplemente en un momento en el que nos estamos jugando si el salario sube un poquito o no. Estamos cambiando de modelo. Y si no somos capaces de dirigirlo ahora, nos va a costar mucho más. Sí, y un comentario a la referencia a esa subida de salarios. Claro, también, ¿a qué estamos hablando? ¿Salarios promedios? O sea, claro, a mí lo que me gustaría también es... Hay unos salarios que está claro que tendrían que crecer más que otros. Hay la estructura salarial que tenemos en España. Hay unos salarios que son muy altos, unos salarios medios y unos salarios bajos. Esa subida salarial, primero, como ha comentado la compañera, primero, crear empleo, eso es fundamental en este país, pero luego, segundo, esa subida salarial quizás tendría que ir más dirigida a aquellos salarios que estamos en unos niveles que son paupérrimos. ¿Una subida del salario mínimo interprofesional? Una subida del salario mínimo interprofesional, hablar también de analizar si deberíamos establecer, o si se debería establecer, promover, incentivar unas escalas salariales, unos límites de las escalas salariales, diferencias entre unos topes salariales, o diferencias, más que topes, diferencias salariales entre salarios máximos y medios o mínimos. Hablar de estos temas para que, de alguna manera, lo que reflejan los estudios es que, cuando la economía crece, todos los salarios bajos y altos crecen. Los altos suelen crecer con mayor intensidad que los bajos, pero es que cuando la economía va mal, son los salarios más bajos los que se llevan el gran golpe. Y, por lo tanto, estamos con un proceso de divergencia. Y, por lo tanto, aumentar salarios, sí, aumentar salarios, sí, pero, bueno, tengamos en cuenta que quizás hay unos salarios que los necesiten mucho más que otros. Y, además, por la propia relación que hay entre... El salario, en teoría, tiene que ser el valor de la productividad marginal y lo que vemos es que, para no todos es lo mismo, para no todas las personas dentro de un mismo centro de trabajo es lo mismo. En las grandes empresas, además, se ve con... Estas diferencias se ve con mucha mayor intensidad, ¿no? Pero que aumentar salarios, pero que tengamos en cuenta que hay unos salarios que quizás tienen que crecer más que otros. Virginia. No, un poco en la misma línea. ¿Se pueden subir los salarios? Se pueden subir y se van a subir. Otra cosa es que no suban los de aquellos que más lo necesitan. O sea, claro que van a subir los salarios. Pero, ¿los salarios de quién? Entonces, si lo que realmente nos preocupa son los aspectos redistributivos, lo que deberíamos es poner el foco directamente en políticas redistributivas. Y llamarlo así directamente, porque... ¿Cómo cuáles? ¿Políticas redistributivas exactamente qué tipo? Desde el exante. Asegurarnos que realmente las oportunidades son para todos iguales a la hora... O sea, lo que estamos hablando aquí, se está hablando de un cambio de modelo. Los autores americanos ya lo han detectado para Estados Unidos. Un grupo de trabajadores donde los salarios crecen y sus condiciones mejoran. Y un grupo de trabajadores, quizá también poco cualificados, donde los salarios decrecen, pero mantienen puestos de trabajo. Y lo peor, quizá, a la mitad, todos esos trabajos que antes eran medios y que van a desaparecer por la propia mecanización. Pero la historia es, ¿estamos preparando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que realmente se posicionen adecuadamente el día de mañana? ¿O estamos reproduciendo el modelo para que a la mínima vayamos a tener la misma respuesta por parte del mercado de trabajo? Y en esa línea siento discrepar un poco con el compañero, pero no todos los que están ahora mismo parados, desgraciadamente, saben hacer algo que demande el mercado. Y la pregunta es, ¿queremos que esa gente vuelva, en la misma línea, queremos que esa gente vuelva a trabajar o tenemos que darles directamente una renta de garantía que les permita estar ahí? Un segundo, un segundo, que ya termino. Porque quiero decir, más carreteras no necesitamos. Creo que ha quedado claro los últimos días que más carreteras no necesitamos. Y como eso podría enumerar otra serie de cosas y gente que se dedicaba a hacerla. Y esta gente no tiene fácil la transición a otro trabajo. Pero, ¿tenemos la obligación, la asumimos como sociedad, de darles a esta gente una salida? ¿O les dejamos en el limbo porque no tienen la edad de jubilación, tampoco tienen la edad de...? Eso es lo que me pregunto. Y si nos basamos en aspectos redistributivos, el salario mínimo no nos sirve. Porque hay gente que ni salario mínimo ni nada. Pero precisamente por eso, a la gente que peor cualificación tiene, que no consigue un puesto de trabajo en el mercado, si le da formación, tampoco va a resolver el problema. Va a ser un parado muy formado, pero va a seguir siendo parado. Entonces, la respuesta a la pregunta que hacía, yo respondía de la forma lo que lo estaba haciendo antes. Si hoy día tenemos tantas necesidades por cubrir, porque hay, quizás reparar o construir carreteras no sea una de ellas, pero sí cuidar a niños y niñas, cuidar a ancianos, cuidar a adultos dependientes. Tenemos en Madrid, por ejemplo, listas de espera brutales de personas que quieren acceder a un servicio público de cuidados para sus niños, sus niñas, sus adultos dependientes, ancianos, etcétera, etcétera. Entonces, esos servicios de cuidado ni siquiera requieren una elevada cualificación. Por supuesto que la requieren, pero ahí tiene que estar la formación. Primero generamos el puesto de trabajo que hayamos identificado necesario para nuestra sociedad, y luego formamos a la gente que hoy día quiere y puede trabajar para que lo haga. Por lo tanto, no estamos pensando en el mercado que te va dirigiendo hacia cuestiones como puede ser la burbuja inmobiliaria, como puede ser vender armamento o cualquier cosa loca. Lo que hay que hacer es democráticamente elegir cuáles son nuestras necesidades sociales, ecológicas, culturales, de todo tipo, y entonces atenderla. Y yo, además, habéis mencionado dos veces la automatización, me gustaría hacer un apunte. No es para nada, desde mi punto de vista, un factor que explique el desempleo, ni en España ni en ningún otro sitio, al menos a día de hoy, ¿no? Porque cuando uno va a ver qué economías son las que mayor densidad robótica tienen, se da cuenta de que son las economías con una tasa de paro de las más bajas del planeta, ¿no? Me estoy refiriendo a Singapur, a Japón, incluso Alemania, incluso Estados Unidos, ¿no? Entonces vemos que, evidentemente, el problema de la automatización, quizás, si lo es, es en el futuro, no en la actualidad. Bueno, dos cosas. Una, referida a la educación como posibilidad de futuro, ¿no? Que parece que es evidente que todos coincidimos en ella, pero también se nos olvida que la educación es un capital que tienes que hacer valer a algún sitio. Hace poco leía un informe sobre el ámbito cultural británico, en el que la conclusión era que los actores eran casi todos de clase alta, los actores británicos. ¿Por qué? Pues porque, además de una formación, unas cualidades, tenían los recursos que les permitía subsistir en una profesión compleja que requería de tiempo, requería de contactos y requería de persistencia para que las puertas se abrieran, ¿no? Bueno, había gente muy cualificada, pero no tenía esos recursos adicionales. Y creo que este es un buen ejemplo de lo que está ocurriendo y va a ocurrir más en el futuro, referido a los trabajos profesionales. Ya no solamente el hecho de que tú seas un especialista cualificado y que tengas un conocimiento amplio de un sector, sino de la red de relaciones y la red de posibilidades que tu origen o tu trayectoria profesional te va facilitando, ¿no? Y eso no se soluciona con más formación o más educación, ¿no? Es decir, no necesariamente metes en el empleo a más gente. Sobre todo porque, insisto en la idea, es decir, este tipo de trabajos también, si seguimos por esta dinámica, va a haber menor número de puestos de trabajo cualificados en el futuro. Desde luego que la automatización no se explica hoy, o sea, no puede explicar España hoy, porque es verdad que también los países más automatizados son los que tienen una mayor carga productiva, etc. Pero al margen de esto, sí puede ser el escenario de mañana. ¿Por qué? Pues porque están hablando de grandes planes para automatizar el servicio médico, por ejemplo. O sea, no hablamos de... Están hablando de grandes planes para que los conductores de camiones sean todos autónomos y todo esto. Bueno, es una posibilidad de futuro, no es una certeza, pero, insisto, más allá de lo que esto pueda ocurrir o no, la tendencia general en el ámbito productivo es a bifurcar, a que haya menos puestos de trabajo y a que haya muchas más diferencias entre unos y otros. La automatización lo que hace es incrementar ese proceso. Bueno, insisto, yo creo que al final el problema es qué tipo de sociedad vamos a crear, porque yo sí creo que hablando del salario mínimo solucionas un problema coyuntural, pero necesitamos mucho más dinero en el sistema, necesitamos mucha más gente que produzca y mucha más gente que consuma para que la economía funcione. Con lo cual, si no hacemos eso, si no giramos la economía hacia otro lugar, ese tipo de medidas son útiles, pero no solucionan el problema de fondo. Bueno, y en ese girar la economía, una pregunta que sí me gustaría haceros dentro y sabiendo que estamos inscritos en un proceso de integración que es la Unión Europea y que marca ciertas reglas y que, entre otras, marca la política fiscal que se tiene que aplicar en España, ¿cabría algún tipo de medida a nivel europeo de este tipo, de salario mínimo europeo o de incrementos salariales coordinados en la Unión Europea? ¿Ya es posible algún tipo de ese escenario o es un escenario completamente imprevisible dentro del futuro cercano? Bueno, parece que no va en Europa. A mí, viendo los últimos acontecimientos en Europa, me parece que pensar que nos va a venir algo así desde Europa, bueno, también podemos pedir una carta a los Reyes Magos. Quiero decir, yo creo que ahora mismo... Bueno, estaban pensando, ¿no?, ante la amenaza populista, precisamente, algunos de las declaraciones de las últimas semanas iban hacia, bueno, girar un poquito, digamos, pausar o relajar un poquito la austeridad, la necesidad de que Alemania incrementara salarios, en fin, en esa dirección. No sé si se va a hacer, pero por lo menos puede ser que la amenaza de ciertos países centrales pueda meter un poquito de presión. No hay posibilidades. No, 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 yo ojalá, ojalá. Yo lo que digo es que empiecen a decir que se relaje la austeridad, insisto. A mí me parece lo razonable después de ocho años pidiendo lo contrario. Lo un poco increíble sería que se pidiera más austeridad porque no tendría ya cabida o el margen de austeridad sobre la austeridad, no sé muy bien de qué tiraría. Yo creo que lo que toca es cambiar un poco de discurso, otra cosa es cómo eso se lleva a cabo. En cuanto a lo que hablábamos, de las políticas sociales o de cómo desarrollar eso, no es gratis, tiene costes. Y yo lo que observo es en el discurso político es que hablar de subir impuestos, o hablar de cómo financiar ciertas cosas, a todos los lleva a la zona gris. Ahí no se tiene claro cómo se va a llevar a cabo eso. Yo creo que hacen falta, yo no tengo la llave de la cuestión, pero yo creo que hacen falta políticas claras, bien diseñadas, evaluadas antes de ser llevadas a cabo, y no tanteo y aproximación. O sea, menos tanteo y aproximación y más políticas convenientemente estudiadas y evaluadas. Porque, por ejemplo, la educación, has caído en la trampa que caemos todos, no se trata de más, se trata de mejor. Es igual, es irrelevante. No, no es irrelevante. La tasa de paro de los... O sea, es... No quiero acusarte de nada, con lo que lo vamos a dejar. Es un pequeño error, pero quiero decir, todos sabemos que la tasa de paro de los universitarios jóvenes es la mitad. Y todos sabemos que el salario de los universitarios, aunque a corto plazo... Porque han ocupado los puestos no cualificados, perfecto. Estupendo. Y han desplazado los otros hacia abajo, bien. Claro, eso es lo que estoy diciendo. Bien, entonces, ¿la formación sirve para qué? ¿Para trabajar de tan manero? No, 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 no. Pero es que a lo mejor... O sea, para competir con el otro y sacarlo del mercado. Pero a lo mejor tenemos los puestos que hemos sido capaces de crear con la educación que hemos recibido. Quiero decir, queremos que haya empleo, pero no sabemos crear empleo. No nos enseñan a crear empleo en este paro. Porque de la esfera individual no se puede. ¿Cómo que no se puede? España tiene uno de los niveles de emprendimiento de los mayores de Europa. Lo que ocurre es que al mismo tiempo esos negocios también tienen... O sea, los alemanes, que los ha tocado Dios con la mano de... No, lo que pasa es que... No, Alemania, de hecho, tiene un nivel menor de emprendimiento que España. Pero te voy a explicar por qué ocurre en España eso. Lo que ocurre es que se abren muchísimos negocios y la inmensa mayoría cae. ¿Por qué? Porque no hay suficiente demanda adquisitiva para que estas nuevas ideas, por muy buenas que sean, salgan adelante. Entonces, la generación de empleo hay que hacerla, pero eso no corresponde solo al ámbito privado. De hecho, por ahí no hay apenas salida. Lo que hay que hacer es, como yo decía, de alguna forma, democráticamente identificar las necesidades que hoy día hay, que existen y no son pocas, y a partir de ahí crear los puestos de trabajo. Yo, a tenor de la pregunta que hacía Iván, que dice, ¿desde Europa qué se puede hacer? Bueno, yo lo del salario, la verdad que me parece muy difícil de configurar, ¿no? Con calidades de vida y precios tan diferentes en los países. Pero sí se me ocurre una forma. Yo hoy día de llevar a cabo este tipo de políticas, ¿no? Al menos. Que es, si hoy día el Banco Centro Europeo está creando 80.000 millones de euros cada mes, de la nada, ¿eh? Porque crea el dinero y lo que hace es comprar activos financieros a los inversores financieros. ¿Por qué no dedica ese nuevo dinero que crea a generar puestos de trabajo y a financiarlo? Y eso lo podría hacer en torno a toda la eurozona y yo creo que sería una medida muy potente. Lo piden premios Nobel, lo pide el Parlamento Europeo también. Lo que ocurre es que, bueno, pues la ideología de la eurozona pues no va por ahí. Una expansión cuantitativa para el pueblo, ¿no? Sí, una expansión cuantitativa para el pueblo. Sí, una expansión monetaria directa, lo llaman. Pero es sorprendente lo que comentabas, porque es cierto que en un contexto de inestabilidad y con los populismos a las puertas, por así decirlo, lo cual ha generado una enorme controversia y gran agitación, no se sea capaz de girar un poquito en el tipo de política, ¿no? Porque antes hablábamos un poco de más austeridad menos, que tú tienes el caso griego. Es decir, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es incrementar la presión sobre lo que se estaba haciendo, no variar la política respecto a Grecia, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que es un buen ejemplo de lo que se hace en la eurozona. En lugar de girar y dar una maniobra, persistir en las mismas ideas. Bueno, pues estamos llegando al final. Un tema interesante, el salario como campo de batalla. Vamos a ir terminando con el minuto final que vamos a dar a nuestros invitados para que cierren y nos permitan tener esas conclusiones finales del debate que hemos tenido. Vamos a empezar con Ignacio. ¿Qué tal? El debate, ¿qué te ha parecido? Interesante. Interesante. Y un minuto final, ¿lo tienes para ti? Y, pues bueno, destacar la idea de que hay que volver a centrar la discusión, el debate en torno al mercado laboral y salarios, porque es uno de los principales canales a través de los cuales el crecimiento económico acaba trasladándose a las familias y a los hogares. Y es el momento de crear empleo, es el momento de que aumenten los salarios, pero especialmente aquellos salarios de las personas que cobran unos salarios que son tremendamente bajos y que son los que han soportado esta evaluación salarial. Gracias, Íñigo. Virginia, un minuto final. Pues para no repetirme, creo que es importante que nos centremos en estas personas que han sufrido estas caídas salariales más, pero no solo desde el punto de vista de los salarios, sino a lo mejor con políticas redistributivas que vayan más allá de los salarios. Porque a medio o largo plazo la única forma de subir sosteniblemente los salarios es generar más valor añadido. Y tú lo decías, los países más automatizados tienen menos tasas de paro. Pero, perdonad que vuelva a mi argumento, pero es que no sale el Silicon Valley o no surgen en la India estos grandes polos de desarrollo en cualquier sitio. Surgen en sitios donde han sido capaces de hacer... No sé cómo se hace, no digo que sea la panacea de todo, pero obviamente si somos capaces de crear una sociedad que sea capaz de producir algo que conlleve mayor valor añadido, nos va a resultar más fácil subir los salarios que si tenemos que hacerlo generando algo que apenas genera valor añadido. Muchas gracias, Virginia. Eduardo. Yo creo que hay que tener en cuenta, primero, que los salarios que han caído no ha sido un fenómeno metrológico, ha sido una estrategia llevada a cabo por los gobernantes combinada con las políticas de austeridad, con la idea, nos decían, de poder competir en igualdad de condiciones o mejor, con otras economías y así salir adelante de la crisis. Bien, eso no ha ocurrido en absoluto, en todo caso se ha superado el estancamiento debido a otro tipo de factores, y ahora nos damos cuenta de que todas esas estrategias que se han aplicado de reformas laborales, de todo tipo de permisión de fraude laboral, etc., han conllevado una represión salarial brutal. La forma de salir adelante con ello es precisamente, por un lado, crear muchísimo empleo, si no lo va a hacer el sector privado como estamos viendo que no lo hace, tiene que intervenir el sector público y, por supuesto, combatir todos los niveles de fraude laboral que hay hoy día que ni siquiera se está respetando la legislación que está actualmente vigente. Muchas gracias, Eduardo. Esteban. Bueno, una precisión, Silicon Valley surge donde surge, porque está al lado de los que tienen el capital financiero para poner el dinero y poder desarrollarlo. Si lo tuviera España, surgiría en España, porque las ideas se mueven de un lugar a otro, no tienen ningún problema para atradarse. Nuestra sociedad está viviendo momentos bastante complicados. Es decir, hay mucha gente que no llega a fin de mes, gente que llega a fin de mes a la ajustada y gente que ha perdido esa confianza en el futuro que tenía. Incluso la gente a la que le va bien empieza a pensar que qué va a pasar con sus hijos. Yo creo que es un contexto muy negativo y esto tiene que girar de alguna manera. Para hacerlo, el salario es un elemento, obviamente. Es decir, creo que tiene que haber más dinero a la sociedad, tiene que haber un dinero mejor repartido y tiene que haber unas condiciones que permitan que esa sociedad sea sostenible. No vamos hacia ahí, pero deberíamos. Y entonces creo que es hora un poco de salirse de la economía ortodoxa, de empezar a pensar otras fórmulas, de analizar otras posibilidades y de dejar de mirar el presente con los ojos del pasado. Si antes hablábamos de la automatización y cómo están mirando el presente con los ojos del futuro, creo que nosotros deberíamos empezar a hacer lo mismo de una perspectiva que permita a sociedades sostenibles. Y no lo estamos haciendo desde el punto de vista económico especialmente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Esteban, Eduardo, Virginia, Diego, muchas gracias. Un placer haber estado con vosotros. Hemos aprendido un montón. Yo creo que tenemos un montón de elementos de análisis para entender la situación y para entender cuáles son las vías por donde puede caminar la economía en los próximos tiempos. En cualquier caso, nosotros, como siempre, no queríamos acabar sin recomendar un par de libros. El primero de ellos es precisamente de uno de nuestros invitados, Esteban Hernández, Los límites del deseo, de la editorial, lo tenía aquí, clave intelectual. Bien, un libro en el que a modo de ensayo nos permite entender muchas de las claves de las que hemos hablado aquí. El segundo de los libros, queríamos también recomendaros Metáforas para entender la crisis y no volver a repetirla. De la editorial Sin Fronteras, para comprender la pobreza, sus causas y mecanismos. También, una de las cuestiones que hemos estado hablando aquí, el impacto de los salarios en la pobreza, pues también otro elemento de análisis que podéis tener aquí. Nosotros nos despedimos, nos despedimos. Este es el último ECO de 2016 y nos despedimos hasta la próxima temporada donde vendremos con más novedades, más programas, más temas, siempre con una mirada crítica para sacar los colores a la economía y aquí estaremos una vez más en ECO. Muchísimas gracias y a difundir el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!